Hay que sonreír. Hacemos una pausa y volvemos. Bien, y como estamos a poquitos, poquitos días, a pocas horas de la Navidad, yo quiero preguntarles, ¿cómo festejan en Potosí? ¿Siguen con esa Navidad de antaño? Evidentemente, se sigue con la Navidad de antaño y también se sigue con la tradición de los buñuelos. Como ya dije antes, nos trajeron los españoles. Es una Navidad muy hermosa que se realiza en todas las zonas, en todas las iglesias. ¿Con adoraciones de los niños? Con adoración de los niños. Eso es hermoso. Igual que en Tarija. En Tarija hay mucho de eso. Es totalmente hermoso. Potosí cuenta con esculturas e imágenes de los niños hermosos. Y tiene cada historia, los niños a veces pasan de casa en casa y siempre hay esa historia de que juegan, aparecen en otro lugar y demás. ¿Me permiten hacer un brindis por ustedes y por Potosí? Muchísimas gracias, el brindis que sea por Potosí y por todo Bolivia y por usted, Casimira, que trabaja. Gracias. Y que todos le admiramos en Bolivia. Muchas gracias. Un besito. Hasta mañana, amigos. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Chao.